¿No sabes la alegría que me da de tenerte aquí? En mi hogar, en mi casa, en mi comedor principal. ¿Ves a acordar? Cuando almorzamos con el capitán del barco ese que nos llevó a Disney World. Padrino, no sabía que había viajado en barco. Yo tampoco. El Lucho es un ensarte hoy. Creo que está con el Seimer, esa cosa. Sí. Nunca se acuerda de los buenos momentos. Sí. ¿Tú conoces Disney World? ¿Disney qué? Work. No, me digas que no conoces Disney World. Es un parque de diversión. Es inmenso, inmenso. Pero, Renita, ¿por qué no hablamos de otra cosa? No, 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 no. ¿Sabes qué? Nos tomamos fotos con Mickey. ¡Con Pluto! Y también con el pato Donald. Ay, ustedes han viajado tanto. En cambio, yo solo conozco a Monsefú y de Lima casi ni he salido de las lomas. ¿Qué cosa? ¿Y tu enamoradito enamoradito no te pasea? ¿Cómo es posible? ¡Qué lisura! Oye. ¿Sí, pues, Lucho? Es que tu hijo es un bueno para nada. ¿Cómo no vas a pasear a la Monserrata? No te preocupes, yo te voy a hacer un tour. ¿Ya? Sí, 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 yo te voy a hacer un tour. ¡Por todo Lima! ¿Qué te parece? En estos momentos Andrea debe haber hecho su trabajo. En el amor y en la guerra todo se va a darle, Carlitos Cabrera. Me encontré con Joel. Se puso faltoso y le volteé la cara de dos cachetadones. Disfruté tanto con su desgracia amorosa. Me hace tan feliz que le vaya tan mal a esa cucaracha. ¿Y luego acabaste con la reputación de Carlos Cabrera, no? No, no lo hice. ¿Cómo? Y no lo pienso hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si te pido un favor. Bueno, no te voy a hacer ningún favor. Entonces es una orden. No me puedes dar órdenes, ¿sabes por qué? Porque renuncio. Andrea. Andrea. Bueno, yo vendí todo mi chifón. Yo conseguí algo de lo que me debían en aboner. ¿Diez soles nomás, don Gil? Todos dicen que no tienen plata. Que a fin de mes me pagan. Yo saqué como tres soles con mi show de Robocop. Muy bien, hijita. Está muy bien. Y aquí con mi compadre, diez lucasas. Esto es el fin. Yo con mi show de las estatuas vivientes mostrando mi hermoso cuerpo caribeño, saqué la suma de veinte soles. Yo causé el incendio, pero la Nelly, si te es inocente, es inocente. Con esta plata no alcanzan ni para la pintura de esa casa. La Tere tiene razón. No, y seguro van a querer que también les compremos los muebles. Ay, Tito, cónyate. Familia. Vamos a ir presos. Ya, ya, no se preocupe, don Gil, que lo vamos a ir a visitar cuando se vaya a Canadá. Por Dios, qué animal. Por favor, Tito, nadie va a ir preso. Yo no estaría tan seguro. Voy a pasar los últimos días de mi vida en la cárcel. Y lo peor, sin mi palomita. Tito, no digas que eso, tranquilo. Ay, hijito, qué bueno que llegaste, Joel. Vieja, mi vida se va por un tubo. Ya no quiero escuchar más malas noticias. Tienes que decirle a tu papá lo que nos está pasando, hijo. Muy rico los tallarines, madrina. Alejadita linda. Están hechos con mucho amor. Bueno, todo estuvo muy rico, pero creo que ahora Monserrat tiene muchas cosas que hacer. Ay, no, 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 no te vayas. Te voy a enseñar la foto de Diné World. Sabes, bien bonita, sopa. Reinita, 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 no creo que sea necesario. Ah, cállate, sozo, tú siempre tumbas la fiesta. Te voy a sacar la foto, ¿ya? Para que veas al pato Donald. Ay, creo que mejor me voy. Siento que en cualquier momento mi madrina va a estallar y me va a hacer algo. Aprovecha que está buscando las fotos. Yo ya me encargo de meterle cualquier cuento. Ah, qué hermoso, ah, qué hermoso, ¿no? Miren a quién me vengo a encontrar. Hijo, 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 no es lo que estás pensando, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah? Mi ex señorita enamorada en la casa de su héroe. Qué bonito. Hijo, por favor. Abajo a la familia en problemas y ustedes dos, ustedes dos. ¿Qué hace cuerpo de Kion en mi casa? Vuelvo a saludar, pero ya se va, ya se va. Ah, no, 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 yo no me muevo de aquí hasta que no me digan. Por supuesto que te vas. Tú no seas invitado al almorcito, almorcito, ¿eh? Además ya terminamos y no tengo nada que invitarte. Ay, yo no quiero que me invite nada hoy, solo quiero que me digan. Por favor, no, cerradile a tu enamoradito, enamoradito. Que se vaya antes que pierda la paciencia. ¡Joel, por favor! Enamoradito, por si acaso, esta es el... Sí, 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 yo, yo, ya sé, ya sé, ya sé que se quieren mucho, que todos lo hacen juntos. Discúlpame, hijo, por no haberte invitado al almuerzo organizado. ¿Qué? Discúlpame, no he hecho cuartos, oye. Yo invito a que me da la gana en mi casa. Bueno, eh, padrinito, madrinita, gracias por todo, el almuerzo estuvo muy rico, yo ya me tengo que... No, 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 no. Oye, mamita, no, así no es, ah, aquí la mujer es la que manda, no el hombre, no seas pisada. Uy, las clases que te tengo que dar intensivas, oye, para que aprendas. ¿Y tú? Ya estarás contento, ¿no? Le malograste el almuerzo a la chiquita, a tu enamoradita, enamoradita. Que no es mi enamoradita. Hijo, 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 tú y yo necesitamos una conversación de padre a hijo. Ya, está bien, vamos a conversar, de hombre a hombre, sí, 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 ya vengo recta. Ay, no más, oye. ¿Para caidistas a mí? ¿Aborré el almuerzo? Claro, hijo de la Charo tenía que ser, ¿dónde se ha visto eso? ¿Tú has visto? Yo nunca he visto. Ch, pellaco. ¿Ahora qué me vas a decir, ah? Que no te interesa Monserrat, que no tienes nada con ella. Hijo, habla papaco. Ah, claro, el señor quiere que le tape su cochinada. Fue reina quien invitó a almorzar a Monserrat. ¿Sí? Yo me chupé el dedo, mira. No, no, pero hijo, 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 si Monserrat fuera mi amante, ¿tú crees que la hubiera invitado a almorzar con mi propia mujer? ¿Ah? Hijo, confía en mí, ¿sí? Entre Monserrat y yo no hay nada, nada. Entonces, ¿qué hacía en tu casa? No te expliqué, Reina la invitó a almorzar. Pues esta mujer no puede verla ni en pintura. No, eso era antes, ahora se le ha metido en la cabeza eso de llevarse bien con ella. Y para congraciarse con ella, la invitó a almorzar. Joel. Joel, tú eres mi hijo. Yo sé que no he sido un buen ejemplo, ni como padre, ni como esposo. Soy, lo sé, que se puede decir un mal ejemplo en todo el sentido de la palabra, pero... Pero de ahí a quitarle la enamorada a mi propio hijo, jamás, jamás haría algo tan bajo. Joel, dime algo. ¿De verdad me crees capaz de algo así? ¿Entonces por qué me dejó bien, hijo? Oye, Monserrat está confundida. El incendio la trastornó. Hijo, el hecho de que ella no quiera seguir contigo no quiere decir que... Ya, 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 ya entendí, ya. ¿Qué, ya entendiste? ¿Qué, qué, qué, quiere decir que ya no piensas, hijo? No, no, ya no. No sabes el peso que me quitas de encima, dame un abrazo. Ya que tanto, abracito, abracito, ¿ah? Vende una vez que tienes que lavar los platos. Sí, 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 reinita. Ya escuchaste, tengo que ir a lavar los platos. Vaya, 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 vaya. Ah, viejo, 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 viejo. Shh, dime, hijo, dime. Vijo, si vine fue para decirte que si la abuela no le paga 500 mil dólares a la señora Francesca, se va a presa, por si acaso. Ay, 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 dile a mi mamá que ahí tengo unos ahorritos que le... ¿500 mil dólares? ¿Llegamos en el baile de la mestruz? ¡Eh! 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 ¡Eh!